Música Individuales, por ejemplo, Polo contra Loyola es un duelo Fernández contra Galiquio, que es un duelo importante que se puede dar en la cancha Trauco contra González Vigil, yo lo voy a ver a González Vigil seguramente más replegando con Trauco Gómez contra Leu Hablábamos de lo táctico por eso y de la minuciosidad de los técnicos para entender que en esos pequeños detalles puede erradicar una noche mágica para cada uno de los equipos o para alguno de los equipos El tema pasa por lo que estamos viendo, por el entorno, por el ambiente y esto en Universitario de Deporte, que ahora funge de local Siempre es un plus, siempre es un plus el aliento que baja de las tribunas para momentos determinados del partido y que generan la diferencia en un once como Universitario de Deporte siempre Eduardo Sí, dale Cerca ya de 30.000 personas en el Estadio Nacional La U ha salido con el polo verde que dice Forza Chape, relativo obviamente al club brasileño Se quitarán ese polo y debajo tienen el polo crema, obviamente Claro que son cosas que a veces dejamos de lado, pero que definitivamente juegan en partidos, en situaciones de esta naturaleza todo ese tipo de circunstancias juegan esos detalles juegan Sobre todo en etapas finales Estás hablando de un arquitario que hoy tiene una predisposición táctica Jorge Eduardo muy ofensiva porque estás poniendo cuatro mediocampistas detrás de punta y si sumas a Trauco con un lateral con salida la U generalmente se queda un poquito largo es un equipo que a veces defiende con cinco y ataca con cinco y sumas a un sexto que es Trauco cuando desdobla en ataque entonces la U va a tener que buscar el equilibrio porque Melgar sabe ocupar racionalmente los espacios de la cancha también con la distribución que ha mandado hoy Juan Máximo Reynoso Veamos la placa fotográfica de Melgar la placa fotográfica con la novedad de Galicio por la banda en Universitario de Deporte no sé si sea novedad vamos a ver un poco las posiciones una vez parado en el campo de juego si es que realmente como bien lo manifestaba Vicente son cuatro los que van detrás de Rengifo el goleador de Universitario con trece tantos en el año Caceda lo había mencionado Galicio García Benin, Caceda y Trauco Balvin como único hombre de marca Gómez, Guasto, Vino, Manicen y Polo arriba Hernán Rengifo Lo de Galicio definitivamente pasa por la experiencia que tiene este jugador para este tipo de finales y por la confianza que le da Roberto Chales ojo, yo digo que está fuera de punto pero, pero la confianza del técnico es sumamente importante para para encargarle uno de los duelos más trascendentales de la noche tratar de tapar por el costado a Omar Fernández Ramón Blanco sí, porque Fernández es el más desequilibrante de Melgar ahí está Melgar que va con Álvaras en el arco leudo sería lateral derecho Santa María Quina y Loyola Torres Arias Inostrosa abiertos González Viquín Omar Fernández nueve asistencias en el año el nueve Bernardo Cuesta jugó cuarenta partidos no significa que haya jugado más minutos en Melgar más minutos tiene Loyola casi tres mil trescientos veinte minutos el lateral izquierdo convocado y hay hombres de selección las gráficas están lindas y cuando vemos las distribuciones de los dos equipos son muy parecidas no los cuatro del fondo los dos juegan con tres medios centros en el caso de la U de repente dos de los medios centros más adelantados más en capacidad de desequilibrio ofensivo los dos utilizan extremos y delantero central la diferencia está en las características de los jugadores porque una cosa por ejemplo Eduardo tendrá a Polo extremo derecho y otra tendrá a González Vigil de extremo derecho en Melgar de acuerdo ahora pasa por la ejecución fundamentalmente en el terreno de juego dale con Henry Gambetta que es el abierto principal Jorge Gotti Carrera y bueno lo teníamos y lo anunciamos vamos a ver ahora el comisario del compromiso ahí está ahí aparece Enrique Quintana señores hay minuto de silencio la licencia de silencio y la licencia nos vamos a gustar muchas gracias 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 Bien señores Ahí están los globos Y como equipo grande universitario Y como grande y mayor La enseñanza hacia todos El dolor Es de todos Lo dijo bien Vicente Lo ratificaba por supuesto Eduardo Hoy estamos dolidos todos Hoy en la actualidad y en el presente El fútbol está de duelo Y de alguna u otra forma Este tipo de actos Nos ayuda a mostrar Nuestra Solidaridad Con nuestros hermanos hoy más golpeados Brasileños Que en paz descanse, además está decirlo Y que en la hora del señor estén Los actuales campeones y como bien lo solicitó Independiente El nacional de Medellín El Atlético Nacional de Medellín Los campeones en la historia Y de la gloria De la Copa Sudamericana Jorge Lo vamos a ver universitario ¿No Carlos? Sí, seguramente Espérame un segundo Antes que se inicie el partido Están haciendo unas coordinaciones previas En banca de Melgar No están Juan Máximo Reynoso Ni Ricardo Ortega Fueron expulsados en el partido Con Cristal Una fecha Van a estar presentes en el Cotejo de Vuelta en Arequipa Este domingo a la una de la tarde ¿Ellos dónde están? ¿Los lograste ubicar o no? Estoy que los busco Me parece que están en la zona de Los Palcos Ok Reynoso está con un polo rojo Ajá Ahorita mismo te indico exactamente Donde se encuentra Juan ¿Vivanco va al banco o no? No, en el banco están Darío Mucho Trigo El profe Oscar Gambetta Ajá Mario Mendaña Preparador físico Esos son los hombres que están encargados O van a ser los encargados De dar órdenes e indicaciones En el transcurso del partido Bien Lo decíamos Mueve la U ¿No? Ramiro Sí, mueve la U Guastavino con Rengifo Cerca al balón Al costado Detrás del arco Que da la tribuna sur Y va a estar Renzo Castañeda Lo propio en el arco norte Ramón Blanco En este sexteto arbitral Observando Henry Gambetta Que no haya nada extraño Esto ya comienza en breve Bien Ahí está Reynoso Reynoso está Reynoso está Cerca nada más ¿No? Reynoso está A ver Debajo de la banca Claro Encimita Claro Encimita como dice Por encima de la Aquí claro Encima Ahí abajo ¿No? Sí, al lado Ortega Está con Alberto Rodríguez Que está lesionado Que van a ver Si lo recuperan Está con Jean-Pierre Barrientos El uruguayo Jean-Pierre Barrientos Claro Correcto Está el profe Ortega Está Juan con Polo Rojo Con Polo de Melgar Y está también Jonathan Acaciete Por ahí Perfecto La gente de Melgar Vino a la Popular Sur ¿No? El León del Sur Sí, a la Popular Sur ¿No? Vértice con Oriente Señores Todo listo Lo arranca Henry Gambetta Damas y caballeros Empezamos a vivir La otra semifinal Por las pantallas De Gol Perú Porque somos 24 horas De fútbol A través también De la señal De Movistar TV Como ha sido Durante toda La Copa Movistar Las emociones Las hemos vivido aquí En la señal De Movistar TV Lo toca Bernardo Cuesta La va a jugar La va a jugar de manera inmediata Con el Churrito Jugándola por derecha Ahora Aquí va a aparecer Aurelio González Vigil Viene al centro La pelota al área El despeje A recoger la torres Va a abrir Por el extremo derecho Con Downing Negro Atrás Santa María Este más atrás Para Álvarez Álvarez Abriendo con Minsund Quina Le va a pegar Con pierna izquierda Minsund Quina La mala campo Universitario De Deportes El rechaza Con golpe de cabeza Por parte De Brainer García Después aparecía Alexi Gómez Trauco Recuperando a Melgar Van a abrir Por la derecha Ahí va a aparecer Aurelio González Vigil La falta Será tiro libre Señores Que le corresponde El conjunto de Melgar Hoy el arquero titular Es Álvarez Que ha tenido 21 partidos De los 44 Que ha jugado Melgar Casi casi El 50% El otro 50% Se lo han repartido Yon Top Se lo ha repartido También Medina Pero que juegue Álvarez En el mismo campo Claro Que juegue Álvarez Significa que Melgar Quiere salir construyendo El primer pase Del arquero Con la pelota Arras de suelo Le va a pegar Minsund Quina Lo van a buscar A Leudo Ahí va a aparecer Leudo Le va a pegar Con botín derecho La pelota arriba En tres cuartos de campo Balvin Jorge Si escucho Para completar Pato Álvarez Son los arqueros Que han atajado en Melgar Diego Campos Jonathan Medina Y Lucho Yontop Son cuatro los arqueros Que han tenido un movimiento bueno Y Ferreira Que ya no está en Melgar Se fue a Bois Correcto Ferreira solamente La copa Libertadores No la copa Movistar Correcto Pero en el año Ha tenido cinco arqueros Melgar Los cinco taparon El despeje El golpe de cabeza Por parte de Loyola Arriba Arriba la ganaba Balvin Había falta Por parte De Aurelio González Viquir Para afuera Será tiro libre Que le corresponde Universitario Viendo un poco Y sin pedir todavía El número telefónico En lo que aparentemente Se puede ver Fíjate Cómo se para la U Bien abierto Galique y Trauco Manicero casi al lado De Balvin Es muy temprano todavía Tenemos apenas Dos minutos Con treinta segundos Sale Arias Cruzó la central Ahí está Arias Se la va a buscar Por el extremo derecho Con Aurelio González Vigil Va Melgar Hay falta Señores La infracción Por parte De Trauco Será tiro libre Que le corresponde A Melgar De Arequipa Y va Minsud Quina Uno de los diólogos Importantes de la noche González Vigil Para tapar la subida De Trauco Para no dejar Que levante la cabeza Y sirva Y después Para encararlo Como en este caso Preocuparlo En la salida Del universitario Vendrá con la pelota Ahora Arias También está Minsud Quina Benincasa Lo toma A Bernardo Cuesta Él se entra Al área Cuidado Lo busca Melgar La pelota Que va a quedar picando Ahí aparece Arias Me callaba de esta forma El balón fuera del campo Y hace la saca de meta Que le corresponde ahora Jorge Sí, escucho La U Es el equipo Que más goles Ha hecho en el año De todos los equipos De la Copa Movistar 73 goles Listo Cáceda Que mandó a salir A su gente Le va a pegar Cáceda Ya le pegó Cáceda La pelota todavía En campo de universitario La baja Galiquio Aparece Brainer García Acercándose Benincasa Brainer García Venía cayendo Renjifo Le va pegando Le va pegando Minuil Zundikina Después hizo el trabajo Aurelio González Vigil Da un inlegdo Complicado La quitaba Alexis Gómez Cuidado que se viene Universitario Está ahí a Trauco La primera Se viene la primera Llamada de atención La primera cartolina María del Compromiso Te escucho Con de abajo A ver, vamos a ver Está separando a la gente De la U Lo llama De manera individual Aurelio González Vigil Y le dice Una más Hasta aquí no más La próxima te amonesto Claro, ahí se ve la falta De Aurelio Cuando repliega Golpeando a Trauco Ya Trauco Había quedado adelantado Y él venía replegando 15 o 20 metros detrás De lateral izquierdo De lado Listo Frente a la pelota Guastavino Frente a la pelota También Va a aparecer Digo Maricero Que se va retirando Va a ser finalmente Guastavino Le pega Guastavino Al arco ¿O no? Flaco Yo le veo toda la intención ¿Le pega Guastavino Al arco? Claro que sí Para mí es esto Para mí va al arco Va Guastavino Para aquí Romeno Arco Va Guastavino Le va a pegar al arco Guastavino Quedó Quedó picando Estás A ver Si había falta Será el Será señores Tiro libre Que le corresponde En salida Melgar de Arquipa Estás corriendo A tu casa A ver el partido Y escuchas que gritan En la calle gol No sabes de quién fue Si tienes un smartphone Movistar O Movistar Te ve con el aplicativo Fútbol Movistar Podrá ver todos los partidos De la Copa Movistar En vivo Desde tu smartphone Y tú ¿Qué esperas? Descárgate el aplicativo Fútbol Movistar Regístrate y vive La pasión del fútbol En todo momento Ahora nos han repetido Varias veces la imagen Del remate de Guastavino Casi se equivoca Álvarez En ese despeje Con los puños Que rebotó en la espalda De su defensor Mendaña es quien lleva Los mensajes Digamos ¿no? Mendaña fue Y llevó el primer mensaje ¿No Carlos? El que escucha los mensajes Es de Darío Mucho Trigo Se lo comunica Mendaña Y Mendaña va corriendo Donde Gambeta Y el Puma es quien da Las indicaciones Como es costumbre En esa zona técnica ¿no? Es verdad Pero está recibiendo Sendas indicaciones De Chale Paolo Maldonado Y Mauro Cantoro Y estas las traslada También el Puma Carranza Están disconformes Me da la impresión En estos primeros minutos Con la contención En la U Con la marca Quiere pasar Alexi Dómez Cuidado Ahí la tiene el conjunto De Melgana en salida Por intermedio De Santa María En el salto Vení en casa Le esperaba Bernardo Cuesta Aquí está con la pelota Ahora Y Nostroza Jugándola por el extremo izquierdo Va a aparecer En el fondo Min Tsun Kine Atrás Álvarez Después Santa María La salida de Santa María Ahí está con la pelota Santa María Cruciendo la central Se la quitaron limpiamente Pero Renquifo Quiso el trabajo Alexi Gómez Levantando la mirada Alexi Gómez Buscando la diagonal Alexi Gómez Manicero, Manicero, Manicero Manicero Falta Bueno Gambetta advirtió No es el mismo jugador Pero advirtió Está esperando Que Min Tsun Kine Se ponga de pie Y será el cartulino María Lo escucho Abajo Conde Si Se está tomando la mano Al bolsillo Gambetta Y correcto A María La primera del partido La primera para Melgar Min Tsun Kine En esa última jugada Salió Salió Mauro Cantoro Reclamar que Te escucho Ramiro Si es verdad Justamente a reclamar Al cuarto asistente Que le traslade La situación Del reclamo De la cartulina María Antes de Que la mostrase Tiro libre Muy peligroso A favor de Universitario Deportes Pero todo nace Todo nace Porque pierde la pelota Santa María En salida Cuesta Va directamente Donde Santa María A recriminarle ¿Por qué no Tiró el pelotazo En vez de comprometer Esa jugada Renquifo va bien Detrás Se barre Y termina por generar Esta falta después Claro No puedes conducir Más de 20 metros De la pelota En salida Así es Y eso le gritaban Vicente No traslades Cambia Abre No traslades Y perdió la pelota Será tiro libre Tiro libre peligroso A ver quién le pega Guastavino debe ser No Manicero se perfila Y también Alexi Gómez Yo creo que el Manicero Manicero va Le pega el arco Manicero y encuentra La barrera La barrera de Belgar Hombre sentido Hombre tendido En el cuadro rojo y negro Un momentito De ese Henry Gambetta Será tiro de esquina ¿Quién es Santa María? ¿No? Anderson Santa María Se puso de pie Se toma la cabeza Porque la pelota Impactó Sí Lo noqueó Ya está mejor Listo Guastavino Guastavino Tomando distancia Guastavino Está Guastavino El centro Pelota arriba ¡Va a ese gol! ¡Gol! De universitario de deporte En el balón detenido Aparece Guastavino La pone arriba Y de aquí en hoy Era una sorpresa En las formaciones Como sorpresa Aparece ante todo Dentro del área Soltaron la marca Y arriba Gana con golpe de cabeza Se le anticipa Leudo Y llega el primero Aquí en el Estadio Nacional De Lima ¡Universitario 1! ¡Melgar de Arequipa 0! ¡Galiquio lo hizo! Y habían unas dudas Cuando se mencionaba A Galiquio como titular En la conformación Para este partido Frente a Melgar Pero La experiencia de Galiquio Más la experiencia De Roberto Chales Genera este tipo De posibilidades Galiquio es un jugador Hecho para este tipo De partidos La experiencia Ahora Qué bien ataca El espacio Galiquio Porque él viene atrás A buscar el balón En el juego aéreo ofensivo Álvarez tiene un problema Su estatura Y no sale a cortar Porque el gol Lo hace en el área chica Galiquio Ya vamos a ver Seguramente otra repetición Para determinar Qué jugador de Melgar Tenía la marca específica De Galiquio Que ese tiro de esquina A favor de la U Solta la pelota Ahora Malvin Aquí va a aparecer Trauco Mete la mague Va a intentar Por dentro Trauco La va a jugar al medio Viene Guastavino Y pasa Manicero Manicero pasa Cuando viene Universitario Suelta al medio Ese medio Esa primera línea Al costado De Malvin Así es Y quedan los cinco En el fondo Prácticamente definidos Ya no tienen que pasar Más los laterales Ya despegó Manicero Se queda Como hombre Ancla Delante de los centrales Malvin Ya está la salida Por parte de Benincasa La tira larga Con Renquivo Gana con golpe de cabeza Minsulquina Va a devolver Malvin Aquí va a recoger Daulín Leudo Levanta la mirada La tiene Melgar Daulín Leudo Tenemos 11 minutos Con 30 segundos Etapa inicial Un universitario Atento con golpe de cabeza Por parte de Galiquio Cero Melgar Somos Gol Perú 24 horas de fútbol Con toda la emoción De las semifinales De la Copa Movistar Que disfrutamos Vivimos Y gozamos Por la señal De Movistar TV Será de manos Daulín Leudo Va a ir Leudo A ver si se le acerca Gonzalo Vigil Se le acerca Bernardo Cuesta La pelota va a terminar Perdiéndose fuera del campo Otra vez Otra vez es para Melgar Vamos camino Al primer cuarto de hora Del compromiso Leudo Arias Otra vez lateral Final para Melgar El área Intentaba Loyola Después Será lateral Cuidado que es lateral Ofensivo Vamos a ver el gol Vamos a ver la pelota detenida Vamos a ver el primer tanto El compromiso ¿Y Nostroza? Le dice también a Polo Por el otro sector El Pato Álvarez Lo van a apretar Ahí está el Pato Lo apretó con todo Renjifo Con la justa Es el Pato Le queda la pelota Ahora Galiquio Paso universitario Ahí está Galiquio Va a probar Galiquio Tocando cortito Polo levantó la mirada Busca el segundo La U Viene el centro La pelota picando Renjifo Golpe de cabeza Se lanzó con todo Renjifo No la encontraba Manicero Abre el abrazo Como diciendo No me bajaba la pelota Será saca de meta Para Melgar Que lo está sufriendo En este instante Hay una cuestión psicológica Hay una cuestión emocional Que juega mucho Para este partido Y es que Galiquio En las dos intervenciones Que ha incurrido Ha despertado a la tribuna La tribuna está con Galiquio Lo importante del gol La importancia Del jugador de experiencia Identificado Con este tipo de partidos Ahora Gómez No puede terminar La jugada En el segundo palo Después de una muy buena Transición rápida De la U Que tiene esa característica La U Pasar rápidamente De la defensa El ataque Bien Polo Pero tú decías algo Que es importante Eduardo Quiere recuperar el balón Es Galiquio Así es Más allá que abre la cancha Con Polo Y termina con un centro El segundo palo Y con el ingreso de Gómez La U está parado Con cuatro en el fondo Delante de los cuatro Está Balvin Manicero y Guastavino Juegan delante de Balvin Polo por derecha Gómez por izquierda Regifo delantero Centro del Paraní Es un 4-1 4-1 El sistema de la U Lo que pasa es que Manicero Cuando la U Tiene la pelota Vicente Se arropa al costado Simplemente ocupa la posición No es por característica propia Cuando la U Toma la pelota Y pasa Inmediatamente rompe la línea Y va al ataque Exactamente El golpe de cabeza Cuidado que lo busca Melgar Tiene que apurarse En la salida Ahora el arquero Cácera Y en Melgar Para mí es un 4-3-3 Los cuatro del fondo El Pato Torres delante de ellos De medios interiores Arias por derecha El medio interior Izquierdo Sinostrosa Trabaja Aurelio González Vigil De extremo derecho De extremo izquierdo Fernández Y de punta central Cuesta Ahí viene con el balón Bernardo Cuesta Alguna vez Llamaste algún teléfono Y te salió algún mensaje Que se había cambiado Por otro Cambian Durante el partido Cambian los números telefónicos También Correcto Por el medio Lo busca la gente Entendiste el mensaje De la gente Melgar Downing Leudo Aquí va a aparecer ya Downing Leudo Lo busca Melgar Busca la diagonal Ahí está Downing Leudo Lo va a tirar Para Bernardo Cuesta Largo Incómodo para el 9 Saca de meta Para Universitario Jorge La U 14 partidos En el año Empezó ganando De los 14 13 Los termina ganando Precisamente Y uno le empatan Nunca le voltearon Va a salir Ahora Cáceda Ahí le va a pegar Cáceda Se abrazaron todos En el gol ¿No? Frenecito Tal en la banca De la U Se miraban Se abrazaban Paolo Maldonado Con Roberto Chale Con el Toro Cantoro Con Neneca El Puma Carranza Estaba en la zona Técnica Es que Le salió El ingreso de Galico Y justamente Él hace el tanto Polo Larga la pelota No va a alcanzar Alexi No va a alcanzar Pelota muy larga Hace tiempo No escuchaba esa El frenesí En el banquillo Sí Pero es una cuestión Vuelvo a lo mismo Lo que hace Lo que hace En este caso El jugador de la U Es motivar a la tribuna Él sabe que no va a llegar Esa pelota Desde acá lo vemos Sabemos que no va a llegar Pero levanta la tribuna Por el esfuerzo Con eso Con eso está contando la U Con ese apoyo incondicional Ahí está mucho trigo Que se acercó Levantó Se apoyó En lo que vendría a ser El techo La cubierta De la banca de suplentes Y hablaba con Juan Máximo Reynoso Y ahora han intercambiado Posiciones ¿No? Ha pasado mucho trigo Un poco a dar las indicaciones En lo que respecta A la zona técnica Y Gambetta ha pasado A escuchar lo que dice Reynoso A ver Les cuento un detalle Muchachos Rápido nada más Este es el segundo partido Que de visita Melgar Toma un gol Antes de los 10 minutos Ocurrió contra Cristal Finalmente ganó Cristal Hoy Se está dando la misma figura Antes de los 10 minutos Toma un gol En contra Melgar Los demás partidos de visita En esta liguilla Los ganó o los empató El equipo de Juan Máximo Reynoso Ahí está Minsunquina Entrega la pelota Con Santa María Se quedó ya Mucho trigo dando indicaciones Lo buscan a Bernardo Cuesta González Vigil Arias Va a pasar Dani Leudo Ahí está Leudo El toque de Leudo Por el medio Con Bernardo Cuesta Hace el movimiento Para pasar el churrito Y Nostroza El balón que viene con Fernández El churrito Le espera Bernardo Cuesta Fernández Bernardo Cuesta Lo anticipa Finalmente Valvini Sector izquierdo En ataque para Melgar Loyola Se va perdiendo Ese balón fuera del terreno Si creo que llegamos A las 30.000 almas Aquí en el estadio nacional ¿No? Si Pienso Estamos cerca A las 32.000 Por lo menos Jorge Sur No ha cargado mucho Está la barra de Melgar Ahí Es cierto Pero mucha gente Ha venido hoy Al nacional Minsunquina En el salto El bote lo sobra A González Vigil Alexi Gómez No podía Downing Leudo Ahora Manicero Caía Renjifo Manicero Va a pasar Polo Manicero Va a pasar Polo Va a pasar Polo Y ya le espera Guastavino Guastavino Y el segundo Guastavino Y el segundo Guastavino Guastavino Atrás le quedó la pelota Al hombre universitario Qué opción Que desperdice El conjunto Meringue compañero Se mete mucho Guastavino Al área chica Tenía que esperarlo Un poquito más a Polo Ahí lo estamos viendo Polo le gana La espalda a Loyola Ahí tenía que Esperarlo un poquito más Eduardo Para que pueda llegar El centro Hacia atrás de Polo Claro El tema es que Polo Llega tan rápido Al fondo Que ya Por más que acompañaba Se queda sin la posición El jugador del auque Acompañaba por la zona central Guastavino Y ya Guastavino No puede retroceder Porque ya estaba Prácticamente encima Si la tira Polo Un poquito más apretada Es prácticamente La mano del arquero Bernardo Cuesta El balón por izquierda Ahí va a aparecer Fernández Bernardo Cuesta En el traslado De la pelota Bernardo Cuesta Ahora por izquierda Melgar Bernardo Cuesta La va a tener Fernández Torres Omar Fernández Que se vino por el medio Todo universitario defiende Daulín Leudo Y es que también la referencia Del peso del gol de visita ¿No? Claro Claro Bernardo Cuesta La va a tirar Bernardo Cuesta A ropa universitario Vicente Y después hace transición Rápida a la hora de salir Se le acomoda El partido de la U Después del gol de Galiquio Porque ahora Melgar está obligado A adelantar el bloque Y la U De contraataque Le está haciendo daño Loyola está perdiendo El gol individual Con Polo por derecha A ver la U Será tiro de esquina 20 minutos Y un poquitito más Se cobra Cuidado Viene el centro El Churrito La pelota Casi al punto blanco De Penén En el despeje Para recoger Por aquí Gustavo Torres La molestia es del Puma ¿No? Abre dos brazos Sí Por esta última jugada Que pudo ser tanto de mediar Ingresaron muy fácil Y se molestó El Puma Carranza Se quedó mucho trigo Insistimos en suena técnica Es el que da Las indicaciones Ya viene Minsulquina Loyola Será Lateral Será lateral Para Melgar Fernández Van a retroceder Esa balona Con el Pato Álvarez Ahí está el Pato Álvarez Santa María El Pato Álvarez Va a salir del cajón grande Ahí está el Pato Álvarez Le va a pegar el Pato Álvarez Jugamos aquí en el Nacional Casi 22 Con gol de Galicia Lo gana la 1 por 0 Abajo Inostroza La cubre Inostroza Falta ¿Será para tarjeta? Ramiro No Llamada de atención De Gambetta Al volante externo De la U Gómez Listo Loyola Intenta presionar Lopolo Loyola Tira la pelota Quiere Verdardo Cuesta Va a pasar Fernández Aparece Providencial Breiner García En el complemento Galiquio Jugando un buen partido Galiquio Cruzando la central Ahí está Manicero Ahí está la transición rápida En la cual hacíamos referencia Ya pasaron a otro campo Balvin Y pasa también Alexi Gómez La tiene Guastavino Y se atrevió también a pasar Ahora Trauco Maneja la pelota universitaria Por izquierda Alexi Gómez El trabajo defensivo Colaborando un poco En la marca también Por parte de Aurelio González Vigil Será tiro de esquina Para Universitario La U sabe perfectamente Que cuando alargue el equipo Va a quedar partido Pero ese es el riesgo El tema pasa fundamentalmente Por no distraerse En zona defensiva Queda con 4 Y hasta con 5 Mientras que Melgar Queda con un solo hombre En punta que cuesta Mientras no se distraiga la U No va a tener problema Listo Guastavino Casi olímpico No pasa el riesgo Recoge por aquí Renquifo Viene al centro Lo busca la U Pasó Ven en casa Que no puede Otra vez Guastavino La para Guastavino Sufre en defensa Melgar Arriba el cabezazo Saque de meta Cuando se suma Balvin Cuando se suman Los dos centrales El caso de García Benincasa Y le suma Galiquio Y le suma Rengifo Prácticamente arriba Mira Le hacen demasiado daño A Melgar Un ejemplo es que Inostroza Le perdió la marca A Galiquio En el gol Inostroza no es un especialista Esa característica No puede mandarlo Con Galiquio Listo Fernández Aurelio González Vigil Golpe de cabeza Dentro del área Bernardo Cuesta Bernardo Cuesta Y está Bernardo Cuesta Se apura Aurelio González Vigil Será saque de meta Para Universitario Que se acaba de salvar Que bien aguanta Cuesta En el área chica Mira acá está El centro Al segundo palo Que bien hacen Melgar los cambios De orientación Estaba libre González Vigil En el momento Que remate en primera Define muy mal Aurelio Pero hay que ver Eduardo Que siempre quedó libre Flotando a la espalda De Trauco Ahora está la virtud De Cuesta Pero está el error De Benincasa Que le pierde de vista El balón Y en ese segundo Con jugadores De la capacidad Goleadora De la que tiene Melgar En esta noche No puedes Dar de ese tipo Licencia De ninguna manera Quiere Polo Ahí está Polo Va a luchar Polo En el fondo Vizunquina El pato Álvarez Minzunquina Frial da Para la salida En Melgar El golpe de cabeza De Balvin Que adelantó Para que aparezca También Alexi Gómez Va a llegar Para la marca Daulín Leudo Golpe de cabeza Ahora Trauco Alexi Gómez No puede Daulín Leudo Aquí está Alexi Llegó También cumpliendo Su función Aurelio González Vigil Y él será de manos Para Universitario Listo Trauco Será para Universitario Se cobraba A ver Para afuera Sí, estaba a la mano La falta por parte De Guastavino La pista Henry Gambetta Será para afuera Ahora hay una característica Del partido Que es Melgar Quien tiene más El promedio de posición De la pelota Elabora más Trata de construir más Para llegar al arco Rival Solamente ha tenido Una opción de gol Pero produjo un balón largo En la de González Vigil La U Se acomoda más Al juego de contraataque Me parece que la U Teniendo menos El balón Es más profundo Porque llega Menos segundos Al arco rival En esas transiciones rápidas Mendaña trabajando Con José Carlos Fernández ¿No? Sí Está haciendo Una activación Personalizada Con el delantero José Carlos Fernández Ahí va a aparecer Leudo Perdido la pelota Leudo Ahora hablábamos Hace un momento El partido Se le acomoda Con el gol A Universitario de Portos Porque ella se tira Uno metro para atrás Porque ella no tiene La obligación De arriesgar tanto Para salir a buscar a Melgar Melgar Que lo que mejor Que hace es esperar Y contraatacar Ahora tiene que tratar De tomar la iniciativa Le cuesta también Porque la U Tiene gente rápida De la mitad para adelante Llegó otro mensaje Para mucho trigo ¿No? Sí Que Aperture más la cancha Melgar Por los extremos Listo Arias Ahora González Vigil Quería Arias Trauco Ahí está la salida Universitario Guastavino La pone con Valviene Esperando Manicero Ahí está Valviene Cruza la central Mite más velocidad Manicero Pasó el ataque El balón con Galiquio Galiquio para jugarla Con Polo Pero será con Galiquio O ya va a pasar Alexi Gómez Equivoca Polo Robando por aquí Aurelio González Vigil Ahora Arias En el medio sector Arias Superando la marca Ahora de Valviene Ahí está Arias Levanta la pelota No podía pasar González Vigil El golpe de cabeza De Guastavino Manicero La cubre Manicero La va a dejar con Polo Polo la pone atrás Con Brigny García Abierto Alexi Gómez Mucho trigo avisa Sobre esa marca Valviene Galiquio Ahí está entregando La pelota con Polo Polo con Manicero Bien universitario Manicero Tres cuartos de campo Libre Alexi Gómez Listo Valviene Ya lo vio Le tira la pelota Sufre la marca leudo Va a pasar Alexi Gómez De abajo La aparición por parte De Bernardo Cuesta Tiro de esquina Un poco desacomodado Leudo Como lateral derecho Mal perfilado en la marca Por eso que la pelota Le sobra Acá se va a ver Cuando le sobra El balón De ese muy buen cambio De orientación Y Gómez le queda largo El control Por eso que Cuesta Que repliga bien Logra despejar Al tiro de esquina Listo Guastavino A ver si la tira cerrada A ver si llega Para el universitario Arriba el centro El despeje con golpe De cabeza Por parte de Bernardo Cuesta Siguen trabajando Con José Carlos Fernández A ver la idea Un poco de Fernández Es apoyar a la defensa En las pelotas En ataque En táctica Fija Por parte del rival De universitario de deportes Está dando mucha ventaja Melgar cada vez Que le llegan Con pelota detenida Sobre el arco Del pato de Albares Acercándonos a la media hora De juego Aquí en el estadio nacional Jugamos los playoff Gorgón Perú Porque somos 24 horas De fútbol Universitario 1 Tanto de Galicio Melgaria de equipa 0 Ahora es natural Casi casi 30 primeros minutos Si no los hemos sentido Porque el fútbol es dinámico Rápido Tránsito Tránsito Rápido Defensa-ataque Y ataque-defensa La característica fundamental De los dos equipos Más aún Con un Melgar Perdiendo el 1 a 0 Ahí va José Carlos Recibiendo las indicaciones Por parte de Juan Máximo Reynoso Sí Sin intermediario alguno De frente Se ha acercado José Carlos A recibir las indicaciones De Juan Que ha bajado Donde su ubicación Donde estaba sentado Y le está dando las indicaciones Directamente a José Carlos Fernández Y viene la primera modificación En el domino Correcto Ahora tiraba el pato de Albares Ahí está Juan Máximo Reynoso Que le habla Y le da las indicaciones A José Carlos En lateral La va a ir a buscar Por la línea Rengifo Abría los brazos Intentando cubrirla Guastavino Recuperando a Melgar Aparece Bernardo Cuesta Ahora Inostrosa Cruza la central Bien Inostrosa Abriendo por izquierda Amaro Fernández Aparece Fernández La va a jugar Fernández Lo va a buscar Cuidado a Aria Atento arriba Primero llega Señores Trauco Balón fuera del campo Será tiro de esquina Para Melgar Le va a ir a buscar Y García lo va a buscar Al Churrito Inostrosa Lo va a buscar Porque Se queja con el árbitro Que le dejó el codo ¿Quién se va a en Melgar? Aurelio González Vigil Se va a ir a la cancha Ajá Y va a ingresar José Carlos Fernández El trabajo de Aurelio Lo hará Caso Leudo Y hará en línea de tres Vamos a ver Cómo se para Melgar Para mí Cuesta Pasa a ser extremo derecho Correcto Y Fernández va al medio Listo Veremos el cambio Justo piden Apuran el cambio Por la pelota detenida Están pidiendo el cambio Aquí la gente de Melgar Apurando a Gambetta Para que no Otro caso presionando A Gambetta Para que no ejecute La ejecución del corner Ahí va entonces A buscarla En su Quizás pueda ser Primer contacto Fue a chocarlo José Carlos A Galiquio Cuidado El tiro de esquina La pelota arriba Lo busca Melgar Leudo Para recibir Bernardo Cuesta Buscando la chalaca La tira Cuesta arriba Complicada No será Para Caseda Que la va a jugar Con botín derecho Buscando el Manicero Aquí va a aparecer Manicero La baja Manicero Entregando con Guastavino Y se perfila Para correr Ya Polo Guastavino Lo va a correr Polo Polo, Polo Pisa el área Polo va a meter el enganche Aquí lo va a esperar Señores Aria Tiene la pelota Polo Tiene la pelota Universitario Polo Lo obligan a retroceder Ese balón Con Galiquio Galiquio que lo va a jugar Con el Manicero Le va a quedar A Santa María Que volvía La salida Con Bernardo Cuesta Balón dentro del área Álvarez El Pato Termina armando Termina armando Dos líneas de cuatro Juan Máximo Reynoso Ahí cambió El número telefónico Ahí está clarito Bien ilustrosa Por derecha O sea Usted escuchó El número de teléfono Que usted ha marcado Ha sido cambiado Lo cambió Por el 1-4-4-2 Y nos troza Arias Torres Y Fernández Son los cuatro del medio Y queda Fue expuesta Con José Carlos Fernández De punta A ver ¿Qué pasó? A ver Tuve un choque José Carlos Fernández Con un jugador De universitario Lo ha llamado Gambetta Porque está pidiendo La gente La U que le saquen A María José Carlos Por una acción La última que tuvo Contra el cabezón Horacio Benincasa Pero habla con él Gambetta No le va a sacar a María No hay nada ¿No? No hay nada Pero mira Tener a los dos delanteros Tan definidos en Melgar Va a determinar También jugar largo Bastante largo Yo creo que Cuesta Tendría que recostarse Un poquito más al medio Para participar En el juego de elaboración De Melgar Listo para el despeje Cásseda Pero ahí está la distribución La mantiene Mira 4-3-3 Está Torres Arias E Indostrosa Está bajando Cuesta Y Fernández por los lados Y queda siempre el otro José Carlos Siempre de punto Lleva con el balón Para jugarla Y Indostrosa Va a recoger Omar Fernández Indostrosa Pasa Loyola Allí el hombre de universitario Que era Galiquio Loyola Se acomoda Loyola Para su izquierda Por el medio área La pide Bernardo Cuesta Aquí está área La va a jugar con Bernardo Cuesta Espera José Carlos Libre también Loyola Va al centro El despeje con golpe de cabeza Por parte de Valir Empujaba o no Bernardo Cuesta Lo escucho Ramiro Cuidado Cuidado Trauco Con Cuesta Hubo un golpe Me da la impresión De Cuesta Trauco Vamos a ver Que decide Gambetta Amaría para Bernardo Cuesta Jugador de Melgar Amaría para Para Benincasa también Debería de ser Debería de ser Debería de ser Para Benincasa No, no Pero separando No golpeándolo Por eso que no le saca Amaría Exacto Algo le dice Alexis Gómez Cuesta ni la escucha Será tiro libre Señores Para Universitario De Deportes Mira el repliegue De Cuesta Está de extremo De derecho Se mantiene el número Entonces A 4-3-3 Correcto No se cambió Entonces Sigan ustedes Marcándolo Manicero Ahí aparece Manicero El giro de Manicero Entregándose la Galicchio Viene Galicchio Polo Va a solicitar Guastavino Va a hacer el movimiento En diagonal Intentando pasar Por el otro extremo Alexis Gómez No lo pierde de vista Arias Brainer García Arriba Rengifo Te dije No lo perdió En referencia Arias Mayor referencia De marca Arias Que el euro Como tú bien lo decías A veces Queda mal parado Para la marca Y le cuesta un poquito Lo veo muy desatento Al euro Tomando las marcas En el fondo Balvin Se animó Le pegó Balvin Hasta Balvin Pasaba con la pelota En el universitario Ahora Trauco Balvin Hoy con la compañía De Eduardo Manasque Vicente Cinderos Carlos de la Cruz Ramiro Rodríguez Todo el equipo de producción Esta es la otra semifinal Aquí en el Estadio Nacional Lo viene ganando Universitario Por la mínima diferencia Tanto por parte de Galicchio Y lo vivimos Disfrutamos y gozamos Como ha sido Durante todo el año Por la señal De Maristar TV Ahí está con la pelota Loyola Va a pasar Loyola La tiene Melgar Cuidado Por izquierda Va al centro Quiere resolverlo Loyola Intentaba que pase También José Carlos Balón para el campo Será señores Saca de meta Para Universitario de Deporte Pero ya empezó Melgar De la manera que Galicchio No se desacomoda Universitario en el fondo Tácticamente hasta el momento Impecable Impecable en la voz trans Tenía la falta Por parte de Rengifo Se cobró Jorge Pato Álvarez en el fondo Escuchó Le han pedido a Darío Mucho trigo Que se ponga un chaleco Anaranjado Porque el color del buzo Es muy parecido A las camisetas De los equipistas De Melgar Darius Leudo Se pedió una mano Lo reclama el Puma Giró el Puma Hablaba con su banca Leudo Pase comprometido Con Bernardo Cuesta Intentaba el rechazo Ven en casa La pelota que debe Entra Uco Se va a cobrar El lateral Para Melgar Leudo la va a tirar Se mete en el cocobor A sacar la pelota Dentro del campo Leudo La cobra con Fernández La gana Fernández Cuidado Busca Melgar Ahí viene el servicio Dentro del área chica El despeje Por parte de Ben en casa Intentando el complemento En salida universitario Con Trauco Daba Ese balón En José Carlos Fernández Salida para el cuadro Merengue Salida de manos Trauco Manicelo Alexis Gómez Atacan 3 Defienden 4 Porque ya se viene También para colaborar Y para cantar Además Santa María Entregando con El churrito El churrito Y el que estaba habilitado Era José Carlos El bote A ver quién lo gana Galicio se lo gana A Omar Fernández Ahora Manicero Mano Pero mano de Manicero No Manicero le pone el hombro Se la lleva bien Mano de Quina La mano de Quina Lógico Ok perfecto La mano entonces de Quina Quina tiene a María A ver si es mano Y la está cobrando Gambetta Le saco a la segunda María Que es lo que le está reclamando García Correcto Y lo propio hacen Desde la banca De la U Cantoro Paolo Maldonado Al cuarto Roberto Mauro Hombro de Manicero Tiro libre Y lo de Quina Hombro mano Tiro libre señores De lejos Y va a animar al arco Si Es que estas son las posiciones Perfectas Para lo que intenta Este Guastavino Al tercer de siete Pasa Exacto Pasa la barrera Y baja Guastavino le pegó Quedó en el área Lo busca universitario El despeje Alexis Gómez Después la manda a cualquier parte Se lo saca de meta Saque de meta Para Merigar Flaco Dime Me pega con el empeine de lleno Y la pelota da un bote Antes de llegar al arquero Así es Así es Ahora el arquero usualmente Hace visa Porque la pelota está por encima Del travesaño Cuando baja Lo sorprende El bote lo mata El arquero Para mi es hombro derecho de Quina No era No era falta ¿No era falta? Hombro de Manicero Y hombro derecho de Quina Por eso Gambita No le saca María El golpe de cabeza ¿Por qué cobra la falta hermano? Porque parece que se dio Cobró la falta Y se dio cuenta que no Pero si la cobra Es porque está considerando mano Correcto Entonces debió haber sacado a María Si era mano Era expulsión Era doble a María Porque estaba contando Una jugada de contra de la U Pero al final fue hombro Se equivocó Gambita Alexis Gómez Alejandro la pelota Ahora con Manicero Llega primero Torres Omar Fernández En Campo Merengue Omar Fernández Se nos va acabando Este primer tiempo Aquí en el Nacional Acercándonos a los 40 minutos De este primer tiempo La va a tener en el churrito Lo va a jugar con Bernardo Cuesta Quiere pasarle Udo Bernardo Cuesta Leudo Levanta la mirada Leudo Mete al centro Pelota pasada Viene cayendo El hombre Meliardo Y tarjeta dice Además Galicchio Caía Arias Cuidado con Renquifo Santa María Santa María Bernardo Cuesta Torres Y esa también son situaciones Estas situaciones que juegan Que juegan Porque tú quieres demostrar Que cometieron una injusticia Contigo dejándote ir Después de ser campeón Me refiero específicamente A lo de Galicchio Ahora yo pienso que Chale Debe haber conversado Mucho con Galicchio En el tema del conocimiento De guión sobre Fernández Porque han sido compañeros El año pasado Me parece que es una de las causas Por las cuales Chale Se anima a reemplazar a Cuba Con Galicchio Y mira Hasta ahora Fernández No le ha buscado El duele individual La va a tener Torres Calientan ya todos los suplentes En Melgar ¿No? Si lo están haciendo Hace unos 5 o 6 minutos atrás Lo mismo en la U Si confirmado Los suplentes de la U También están calentando La va a tirar Trauco Lo va a buscar a Renquifo Primero y mejor parado De manera frontal Espera la pelota Minzun Quine Se le entregaba Después Santa María Minzun Quine El Pato Álvarez Lo va a presionar a Renquifo El Pato Le pega con botín derecho A buscarle a Bernardo Cuesta El golpe de cabeza A ver quién llega primero Ven en casa Le pegó Ben en casa La echa Ben en casa Va a correr Alexis Gómez Va a llegar Santa María Lo espera bien Santa María Bajó el balón Ahí está Santa María La presión por parte de Alexis Gómez Leudo por la línea Tremendo guachón Que le hace a Guastavino Falta A María Ahora sí te escucho Ramiro Si la María Para Alexis Gómez Cazaquilla 30 De Universitario de Deportes Por esta última Falta a Leudo Ahora con el cambio Que hizo Juan Máximo Reynoso Lo ha sacado del área Cuesta Lo tiene muy de extremo Muy alejado del área Con José Carlos Más metido De delantero central Ahora Cuesta Tiene que hacer la doble chamba Recorrer toda la banda Y si puede Meter la diagonal Sal al medio Para acompañar a Fernández Como lo está haciendo ahora Listo Santa María La pelota será con Torres La pisa Torres Arias Torres El que quiere presionar El que quiere presionar es Guastavino Arias Abre por derecha Santa María Atrás la pelota La va a tener el Pato Álvarez Le pega el Pato Álvarez La pelota fuera del campo La va a tener el Puma Será lateral Ya la gente le agarró la mano Al Pato Álvarez Uno más muchachos Listo Correcto Gracias Un minuto más Manicero Entre el área Manicero Cuidado Viene Universitario Manicero La pelota en la línea Salta Guastavino Y esperaba Renjifo Recuperando para la salida Ahora Inostruza La tuvo Universitario Con Manicero Falta Falta Si señor La falta de Fernández Se cobra rápido Para Melgar Torres Arias Esperando Leudo Y ya va a ser la diagonal También Bernardo Cuesta Leudo Se viene Cuesta al medio Recibe de Leudo Va a girar Bernardo Cuesta Y pasa Arias Largo Lo termina matando Señores El paso de Bernardo Cuesta Mira la viveza Que tiene Manicero Acá viene el cobro Pica bien al espacio Y Arias le da la banda Flaco Le da la banda Y Álvarez pensaba Echarse a ese lado izquierdo Para tratar de Evitar el centrumino Mira el movimiento De Manicero Amaga como que lo va a llevar Hacia adentro Arias se come el amague Y se lo lleva hacia la raya Manicero es rápido Claro Lo que pasa es que Arias No pensaba Al no tener zurra Manicero Que le iba a hacer La salida por fuera Y no por dentro Lo que pasa es que no puede Comerse el amague De ninguna manera Ya viene el 30 La gente de la U Para recoger a Minsunquina Cerquita los 45 Me dijo un minuto más ¿No? Después Santa María Gracias Ahí te conferimos Esperas un segundo Estaba mirando La banca de Melgar Jorge Confirmado Un minuto más Listo Gracias muchacho Disculpame Jorge Estaba mirando Estaba mirando a Mario Me daña hermano Que es un show Listo Circo de Central Torres Ahora y Nostrosa Abriendo por izquierda Loyola Va Loyola El centro Es para José Carlos Ganó Le faltó dirección Saque de meta Para Universitario de Deportes Va a bajar a Vestuario Con Máximo Reynoso ¿No? Lo siguen los hombres Bueno los vips A ver Uno, dos, tres, cuatro Seis hombres de seguridad particular Están siguiendo a Reynoso Están flanqueando a Reynoso Pero está pasando en el medio De los hinchas de accidente Que hace rato Lo estaban molestando Va Reynoso Y va hasta seis ¿No? Y todos este Y los hinchas Mudos Mudos No, que vas a decir hermano Si están más fuertes Será lateral Lateral señores Para Universitario de Deportes Del minuto 25 segundos Hemos jugado ya Viene Banicero Entrega Banicero Balvin Ahora Trauco Viene con la pelota Trauco La va a jugar Al área Buscando rengifo Se mezclaron Entre Santa María y Quina Cuidado Polo Dentro del área Mete el centro El despeje Le va a quedar por aquí A Trauco Se lanza Se lanza Mejor dicho Aria Se había falta Falta de Trauco Señores Pita Enri Gambita Culminan los primeros 45 minutos Aquí en el Estadio Nacional de Lima En la otra semifinal Y en el encuentro de ida Lo gana Universitario 1 por 0 Con tanto de Galique Nos vamos a la pausa Y volvemos El equipo de Reynoso No pierde como visitante No perdía como visitante La U Desde la fecha 3 Del torneo del Inca En 2014 Cuando en el Nacional Empataron 1-1 Cremas y dominó Ahora viene de perder Dos partidos seguidos Melgar también En el torneo local Contra Aurich en Arequipa Y luego con Cristal en el Gallardo Perdió el invicto De 12 partidos Que tenían estas liguillas La U viene de ceder en casa Contra San Martín ¿No? En lo último De las liguillas Confirmado Viene la toca Bernardo Cuesta Damas y caballeros Arrancan Los segundos 45 minutos Aquí en el Estadio Nacional De Lima Jugamos el segundo tiempo De este compromiso Que lo gana parcialmente Y por la mínima diferencia Universitario de Deportes Sobre Melgar Que busca salidas Por intermedio De Santa María Torres que se abrieron Los centrales Y se metió Dentro de ellos Haciendo una especie Línea 3 Vince Unquina Una larga José Carlos La baja Ahora Omar Fernández Le pegó Será saque de meta Saque de meta Saque de meta Señores Que le corresponde A Universitario Primera jugada Larga Mira Aguanta muy bien José Carlos Y le pega Omar Fernández De media distancia Lo que tú describías Muy bien Jorge Kiefer Se llama la jugada La Volpeana Porque esa la impuso Ricardo La Volpe Como técnico De fútbol mexicano Que se abran Los dos centrales Y que se incruste Para hacer el primer pase Del equipo El medio centro Ahí está Bonicero Abajo con fuerza Salida Galicchio Será lateral El lateral Que le corresponde ahora Ahora esa última jugada Jorge Sí Grafica porque Omar Fernández Está apagado Contra Galicchio En este partido Bueno al menos En el primer tiempo Minzun Quine La pelota Jugada por Santa María Minzun Quine Recoge Torres Giró Torres Levantó la mirada Va a salir jugando Santa María Ahí está Santa María A campo A campo señores Universitario Para el salto José Carlos Fernández Ha encontrado La guastavina Venía cayendo José Carlos Abajo Disfrutarla José Carlos La cubre La gente belgar Pasó la pelota Ahora con Inostroza Inostroza de inmediato Con Loyola Abierto Fernández Listo para encararlo Por aquí A Galicchio Entrega Fernández Pasaba largo Inostroza Todavía no está conectado De todo en el compromiso Fernández La pierde Polo Inostroza Falta La falta de Galicchio Contigo Conte Entre Galicchio y Polo Le cometieron falta A Inostroza Ya será entonces Tiro libre Balón detenido Que le corresponde Melgar Se cobra rápidamente Ahí viene Fernández Va a pasar Inostroza Fernández Entregando con Loyola Loyola con Torres Por la derecha Ahora Para tomar la pelota Arias Minizun Quina Ahí está Minizun Pero acá empieza Con el Pato Álvarez La va a tener El Pato Álvarez Otra indicación Para Mucho Trigo Le pega el Pato Álvarez Arriba Pasado No puede Galicchio La marca Y se viene por izquierda Omar Fernández El servicio por el medio Va a pasar Leudo Va a pasar Leudo También Loyola le pega Bernardo Cuesta Débil La salida para Universitario Va a quedar con Manicero Ahora Guastavino Guastavino para repartir Con Alexi Gómez Ahí está Alexi Gómez Levanta la mirada Viene la U En busca del segundo Manicero dentro del área Manicero para girar Manicero para irse Hasta la última línea Viene al centro Ya va a estar La bandera arriba Se lo fue la pelota Manicero se la saca de meta Se le pasó señores Jorge A Galicchio La tuvo Omar Fernández Y me parece que se termina Se termina apurando Y no descarga De manera correcta Bernardo Cuesta Escucha Abajo Mediama Atención con los segundos tiempos De la U De los 73 goles Que tiene Universitario De Deportes Y es el equipo Que más tantos Ha notado en la temporada 43 tantos Los hizo en el segundo tiempo Ok perfecto Ahora Leudo Pasaba limpio No No lo vio Cuesta Porque cuando Fernández Se apoya en Cuesta Cuesta tendría que haber Cambiado de lado Prefirió rematar a Po Y Nostroza En el apuro El tema de circular el balón El tema de derrotarlo Pero hay algo que los condiciona Y es el 1 a 0 en contra La U Repliega La U se ordena en el fondo La U lo invita a venir Le regala parte del campo Le regala la tenencia La pelota Y le dice Yo te contraataco Ven Fernández Fue ahora el que calculó mal Galiquio en el fondo Apretarlo José Carlos Galiquio Se va lateral Jorge Escucho Se viene en Universitario Un volante de contención Giordano Mendoza Casaquilla 23 Ok perfecto Giordano Mendoza Giordano Quien se va Guastavino o no En breve te confirmo Tiene que sacar uno de los dos Manicero está haciendo un buen partido Por eso te digo Guastavino Te cuenta Uno de los dos José Carlos Dejo arriba el brazo Se toma el rostro Manicero Que da la pelota Para la contra El Universitario Valvine Después Alexi Gómez Cruza la central Todavía no pasa del todo Trauco Interceptaba ese balón Santa María Por el medio malgar Santa María Después Inostroza Campo Merengue Inostroza Pero por qué no pasa Fernández Inostroza Ahí está Inostroza Fernández Le hace el movimiento Bernardo Cuesta Ahí está Fernández Pasando de atrás Aria Sentido Guastavino Te dije Pero no porque estaba sentido Digamos que Que esto se acomode un poco más En la modificación Él va a ser Confirmado Guastavino Y se toma la parte posterior Del mundo Piden que la echa Fuera del campo La va tocando Melgar Inostroza Fernández Como no la echaban del campo Gambetta Paralizó el juego Se viene la variante En la U Entonces se retira Diego Guastavino Lesionado Ingresa con la cazaquilla 23 Giordano Mendoza Que va a jugar al lado de Balvin En la volante de contención Ahora Esta era una idea primigenia Que tenía Roberto Chale ¿No? Eran las dudas Que le generaba El tener a Guastavino Y a Manicero En el equipo titular Sin poner un volante Más de recuperación Para acompañar a Balvin Y sacrificar a uno de ellos Ahora la circunstancia Lo obliga Claro Va ganando el 1 a 0 Vamos a ver De qué manera Le funciona todo esto Claro Ya va a flotar Más Manicero Detrás del punta Que es Rengifo Cambia el número telefónico Cambia el número telefónico Hay un matiz en ese número 1, 4, 2, 3, 1 Va a ser ahora Doble medio centro Para hacer un cuadrado defensivo Con los dos agueros centrales Lo pones a Manicero Delante de esos dos medios centros Y el polo abierto Por derecha Gómez por izquierda Y Rengifo de punto Pierdes un jugador en salida Pero ganas uno más En zona de recuperación de balón Cuando más va creciendo El forastero ¿No? El equipo rival Claro Ahora Ya no se le hace tan ancho a Balvin Que es el único hombre de recuperación ¿Por qué? Porque tiras a Gómez También por izquierda Para topar a Leudo Entonces Y está sumando Ahí vemos los tres Mírale Clarito los tres Con Gómez por izquierda El caso de Balvin Y Mendoza Que acaba de ingresar Por acá por derecha Y polo que tiene que bajar Con lo dio la hora Para ser el cuarto De acuerdo De acuerdo ¿Algo marcaban abajo Mucho trigo o no? Sí Estaba haciendo indicación A la zona De la medular De Melgar Básicamente al hombre de contención Que por favor colabore un poco más Que no se abra mucho Que no se Abra mucho la línea Que estén más pegadas Y se viene también Un movimiento En el equipo forastero Estoy viendo por ahí Que hay un jugador Que está haciendo Un trabajo diferenciado Con el profe Mendaña de Tínico ¿De quién se trata? Jorge Listo Perfecto Viene Manicero Cuidado que está con el universitario Ahí está Manicero Manicero con la pelota Manicero intenta una personal Pedir una mano No hay nada El reclamo de Manicero El reclamo también por parte de la gente La U La pelota larga Cuidado Bernardo Cuesta Ahí aparece Bernardo Cuesta A la marca Trauco será señores A coleta Que va a ser O a terminarse Lo más rápido Para incomodar Trauco A Bernardo Cuesta Bien Trauco Porque no le permitió Cuesta tener la facilidad Para levantar el centro A Fernández Sigue siendo un muy buen partido Porque mira De un error de Gustavo Torres Le roba la pelota a la U Y viene lo que denominamos La transición rápida No la puede terminar Bien Manicero Y de esa recuperación De balón de Melgar Tenemos la jugada En el arco del frente El golpe de cabeza Ahí está para los salidos de Melgar Llamaron a Rogelio Chávez ¿No? Sí, hablando de forasteros El mexicano Rogelio Chávez Ya está listo para ingresar en Melgar Y quien va a salir de la cancha Va a ser el número 25 Gustavo Torres Por el error que cometió ahora Que perdió un balón en salida Lo están sancionando Con el cambio de Chávez Que es un jugador De más experiencia el mexicano Mejor manejo de balón Entrega bien Y quita bien Ya está entonces el número 7 Ahora a saber Quién se va Viene Zunduquina No llena Viene ahora Arias Cuidado Entregando por derecha La baja Leudo Pide Bernardo Cuesta A la marca Alexis Gómez Bernardo Cuesta Y a presionarlo Alexis Gómez Hasta la última línea La mata de pecho Val viene El toca atrás Ven en casa Le pega Ven en casa Círculo central A buscarla Hernán Rejifo La mata de pecho Ahora Maricero Se pone de pie La gente Maricero Cuidado Venía Rejifo Caía Maricero Se pedía falta A la pelota Dice Henry Gamita Me parece que había Un fracción No sé cómo la había Y en la banca de la U En la banca de la U Compañeros Reclaman Fue falta para ellos Bernardo Cuesta Llegó Bernardo Cuesta Tira al centro Pelota débil Ahora ven en casa Sacándola con Trauco A presionar José Carlos Fernández Ahí está Trauco Pegadito a la línea De costado Pide lateral Levanta Levanta la bandera Segunda modificación Bien se va Se retira El número 25 Gustavo Torres Es falta Clarísima Con el número 7 Rogelio Chávez Va Rogelio Chávez ¿No? Sí Ya está en la cancha Rogelio Chávez El mexicano 12 partidos En esta Copa Movistar De los cuales 10 fue titular Tiene 3 amarillas Y 1.008 minutos En su registro personal ¿Quién se fue? Gustavo Torres Arriba la pelota pasada Y Nostrosa El despeje Cortito por parte De Galiquio Primer contacto Con el balón De Jordana Mendoza Después para recoger Minzul Quine Ahí aparece Minzul Quine Entregando Para Santa María Me parece Que ha crecido Un poquito más El conjunto De Melgarra En este segundo tiempo ¿No? Sigue con la posición Larga del balón Y ahora Ante la salida De Torres Que se equivocó En una pelota En salida Chávez Tiene que tomar Más cerca Creo la marca También de De Manicero Es un cambio Que le contesta Reynoso a Chale Porque Chale Le puso a Manicero Detrás del medio centro Compañeros Si escucho Se viene Roberto Siucho en la U Correcto Siucho entonces Aquí hay falta La infracciones La infracciones Sobre Alexi Gómez Se pide Señores Para Estudir Amarilla Es el candidato A salir Gómez Para que entre Siucho Por ese lado Será tiro libre Será tiro libre Señores Para Universitario Que prepara Siucho Me dijo ¿No? Roberto Siucho Extremo Por izquierda El tema Es que Gómez Está con Tarjeta Amarilla También Y el partido Está caliente Y en cualquiera De esas jugadas Dudosas Puede terminar Quedándote con 10 Manicero Frente al balón Ahí está Manicero La orden Por parte De Henry Gambita Manicero Toma distancia Viene el centro Arriba El despeje Desde el fondo En Melgar Fernández Se pedía mano La salida Ahora de Aria Fernández Para meter la velocidad Abajo Lo gana Trauco Levantó la mirada La tiene otra vez Universitario En campo Arquipeño Entregando ahora Trauco Con Gómez Al centro Arriba El bando Viene Se corta Toda acción De fuego Ya Habrá salida Finalmente Para Melgar Se viene el 8 Universitario Te escucho Ramiro Roberto Siucho Va a ingresar en la UCAS Aquí a 8 El que se va a retirar Es Alexis Gómez Va a ir a la misma posición Externo por izquierda Ahora me sigue dando la impresión No sé qué les parece a ustedes Que el partido Lo juega más como una final Como se tiene que jugar la UCAS Con más agresividad Sobre todo para recuperar las pelotas Cuando presiona la UCAS Se vio en esa última jugada De Trauco Con Fernández De acuerdo La baja Rogelio Chávez Es para Melgar El público que reclama Aquí en el Estadio Nacional Lito Siucho Todavía se pone el cambio ¿No? Hay dudas En la banca de la U Entre Chali y Cantoro Vamos a esperar Leudo Pelota por derecha Lo busca El conjunto de Melgar Ahí vendrá Cuidado Y Nostrosa Levanta la mirada Ahí está el centro Pelota arriba Lo busca El cuadro de Oriquipeño En el despeje Yordanda Mendoza No Yola Se equivoca No Yola Ahora No hay nada No hay nada Si Limpio Ya perdió el balón Renjifo Ha sentido el contacto Y se tira No hay nada La va a tener otra vez Melgar Vendrá con la pelota El cuadro de Oriquipeño Arriba José Carlos Breinia García Le va a quedar el churrito El churrito que levanta José Carlos ¡Gol! ¡Gol! ¡De Melgar! ¡Apareció! José Carlos Fernández Arriba Para atacar Esa pelota Conectar Con golpe de cabeza Y antes En el abrazo Esto se grafica Genial Lo de Nostrosa Paró la pelota Tuvo frialdad Levantó la mirada Lo puso En el centro Precisa Linda Un caramelito Para que venga José Carlos Y lo grite Porque sabe Que de visita Tiene un peso Importante el gol Melgar lo iguala Universitario Uno Melgar uno Lo hizo José Carlos Fernández Y se vio un jugador En Melgar Que había entrado Con las ganas Con la pujanza Con la idea De jugar Este tipo de partidos Ese era José Carlos Fernández Desde que entró Y ahora Se equivocan Porque van a la marca Dos jugadores Los dejan solo Y Nostrosa Que recibe Y efectivamente Es pase de gol Para el cabezazo Impecable De José Carlos Fernández Me hizo recordar Al José Carlos De Alianza Lima Con esa fuerza Con esa potencia Que le gana La posición a Benincasa En el juego aéreo ofensivo De Melgar Ahora hay un tema Galicio se cierra Demasiado con Fernández En la primera jugada Por eso que Nostrosa queda libre Para el centro Cuidado que busca Trauco Entregando la pelota Con Alexi Gómez La va a tener Universitario Renquifo que esperaba Abajo la ganaba Santa María Ahora va a aparecer Con el balón Ya de Nostrosa Entregando con Aria Busca Aria Se abierta Aparece Bernardo Cuesta Y ama cerrado Por el medio Está la gente De Melgar En ataque Bernardo Cuesta Le va a pegar De izquierda Bernardo Abajo Fue a buscar La pelota Cáceras Esto se puso bueno Y ahora Si es el partido Que había planificado Reynoso Y que quería Melgar desde el comienzo Con Universitario Condicionado Con el empate Tiene que ir A buscar el partido La zona de tránsito En medio Está libre Propicia Para el contraataque De un Melgar Que es rápido También Y el partido Que querían ver Los hinchas del fútbol De acuerdo Un partido De esta índole No la larga El golpe de cabeza Por parte de Trauco La agarraba Ahora nuevamente Melgar Leudo Bernardo Cuesta Leudo Por el medio Va a molestar Fernández Solicitando En los brazos Antes aparece Rogelio Chávez La tiene Belgar Fernández No da más Manicero Acalambrado Diego Manicero Va a salir Ya se da cuenta Gambetta Se paralizan Las acciones Se frustró La variante El ingreso De Roberto Sucho Por Alexis Gómez Finalmente El que se va a ir Es Diego Manicero El argentino Que está lesionado En la cancha Va a ser sacado Por los camilleros Y va a ingresar El 27 Adrián Ugarriza En la U Adrián Ugarriza La U va a jugar Con dos delanteros Regifo y Ugarriza Encienden las alarmas Ojo Y cambia el número telefónico De la U por tercera vez Dos líneas de cuatro Y dos delanteros Más posicionales Como Ugarriza Y Regifo Este es el momento Y como se dice también El fútbol Fue un estado de ánimo El empate Le va a dar a Melgar La posibilidad De manejar mejor O con más paciencia El balón en el medio Va a tener la pelota Ahora cuidado Cuidado Aquí está el segundo ¡No! El Pato Álvarez ¡Uy! Se vuelve loco Se vuelve loco Aquí en la tribuna Con Máximo Reynoso Ahora te digo Se encienden las alarmas Porque los dos No salen bien Y no se de acá El domingo Hay que tenerlo Entre algodones Estos dos Y lo digo Mirando un poco El panorama Claro, claro Lo que pasa Que con esto De las piezas De recambio Con esto De la rotación Yo creo Que se ve más favorecido Llega mejor Físicamente Melgar Para un partido Definitorio La pelota Ahora buscando Renquifo La gana Santa María Controlamos Aquí en el Estadio Nacional 18 minutos De juego En este segundo tiempo Lo vivimos Disfrutamos Y gozamos Como fue en este 2016 Toda la emoción De la Copa Movistar A través de la señal Movistar TV Todo lo que te puede Condicionar El gol de visita También Y hablando de gol De Melgar Apenas se hizo El gol De José Carlos Fernández Quinto en esta Copa Movistar En su registro personal Reynoso le pidió A los jugadores Tranquilidad No celebró A todos los gritaba Y le decía Tranquilos 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 Ya está Galiquio Algo me quería decir Vicente No que esa jugada De Álvarez Y Quina Iba a ser Pues les iba a costar La idea permanente De Melgar De querer salir jugando Desde el fondo Con el arquero Ya la U se dio cuenta Y en varias situaciones El partido Lo está presionando Al Pato Alba Ya la tiene Valvini Razante para que venga Ahora Rengifo Entregando a Jordano Mendoza Bajó la pelota Polo Por el extremo derecho Ahí está Polo Va a girar Lo va a esperar Loyola Polo Aparece Polo Después Valvini Levanta la mirada La Boca Universitario Pasa Trauco Bajó la pelota Busca la U Va al centro El despeje El despeje Por parte de Arias Bernardo Cuesta Este la va a aguantar Va a girar Bernardo Cuesta La va a tener Melgar Abajo se le saca la cuesta Pero aparece para tenerla Ya de inmediato Rogelio Chávez En la entrega de la pelota Con Fernández Que vino por derecha Ahí está Fernández Levanta la mirada La pide José Carlos Y va pasando el churrito Pero se la tiran las manos Acá se da Lo que pasa Que los dos estuvieron Esperando el movimiento Tanto José Carlos Como Omar Ya está Alexi Gómez Y Ordano Mendoza ¿Cómo está la banda de la U? Tensa Te cuento que el problema De Diego Bastavino Es en la parte posterior Del muslo derecho Y de Diego Manicero En la rodilla izquierda Le están poniendo Hielo A Diego Manicero Veremos si se recuperan Para el domingo El partido de revancha En la UNSA A la una de la tarde Allá en Arequipa Agota los cambios La uno Y volvieron a llevar a Ciucho Ahora sí Nuevamente Lo llaman al número 8 Roberto Ciucho En el conjunto crema En breve te confirmo Por quien entra Listo Correcto Entonces Ahí está el gol A ver Acá está el gol Mira como se cierra Galiquio con Fernández Le falla en el despeje García Y Polo se demora Al ir a tomar la marca De Nostrosa Y ahí aparece Como una fiera Con toda la potencia Fernández Para ganarle la posición A Benicasa Flaco Pero acá el tema Es que Polo Debió también retroceder Más allá En el mal despeje De García Claro Pero hay un error Porque efectivamente Galiquio va a buscar Ese cabezazo arriba Junto con García Terminan confundiéndose Los dos La pelota pasa Y lo agarra Y Nostrosa Que de esto sabe Para poner un centro perfecto El pase de gol Para la aparición Del vehemente Del vehemente Que es José Carlos Fernández Lo va a buscar Benicasa Caída Benicasa ¿Por qué? Sí, escucho Ahora sí se va A realizar la variante Que ha demorado Igual va a salir Alexis Gómez Ingresa con la casaquilla 8 Roberto Sucho En la misma posición Extremo por izquierda Bien Y se va Alexis Gómez El público Le recrimina ¿No? Que por qué no sale corriendo Sí, sí La gente lo apura Para que se realice la variante Él sale caminando Y esto mortifica un poco Al público Bien Alienta el compañero Alexis Gómez Chico de la selección Sub-20 También este Roberto Sucho De mucha habilidad Para el drible Arriba Va a ir con la pelota Renjifo Después Jordana Mendoza No puede jugar Riza La va a tener Trauco Para echarla Fuera del campo Será lateral Lateral que le corresponde Ahora Amelgar Leudo Atrás de Santa María Después Minzun Quine Listo Minzun La juega larga Ahí está Para esperar que se vaya Galicchio Va a ser de manos Para el universitario Hoy en la primera semifinal En la otra llave Deportivo Municipal Sobre la hora Venció 1 por 0 El Sporting Cristal Cuidado Ahí aparece Polo Dentro de la área Polo se ha pegado Con la mano Me parece Polo Le pegó Me parece claro Y ahí está Lo que dice Gambetta ¿No? Es lo que le hace La mano Pero mira De un balón De 40 metros 60 metros Buen pivoteo De Renjifo Le gana la espalda A Loyola Y a Kina Polo Y hay mano El tema con Kina Es que al final Medio que se recompone Y lo obliga Exactamente Porque en el rechazo Polo se la lleva Con la mano Claro Lo que pasa Que el despeje Del Ford de Melgar Hace que el balón Rebote en la mano Derecha de Polo Igual comprometía La jugada 22 minutos Le va a pegar Álvarez Ahí está el pato Largo Vendrá José Carlos Que entró bien Al margen del gol Entró bien Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene la experiencia Porque sabe Cómo se juega esto Ya será el lateral En salida Para Melgar Que enfría un poquito El tema Recibe Loyola Se acomoda Se seca las manos Ahí está Para pegarle Miren Zulkine Se le pasa A Siucho Trauco Bajó la pelota Trauco Ahí vendrá Trauco Por la larga Ahora Renjifo Hugo Riza Hugo Riza Quiero Renjifo Se le quedaba la pelota Renjifo No podía Hugo Riza Trauco Siucho Va universitario Casi 24 minutos Trauco Siucho Pasó Dentro del área Se acedemete Simplemente El público Se pone de pie Y vuelve a sus asientos Seguimos igualados Aquí en el Nacional Universitario Uno Melgar Uno Le brinda Otras alternativas Siucho Porque La Viena Gómez Es más vertical Es más dinámico Es más de meter la velocidad Con Siucho Ganas velocidad Pero ganas desequilibrio La asociación Con Trauco Es casi casi De conocimiento público Siempre Siempre Va a haber una buena pared Arriba Falta Uy Amarillo para José Carlos Amarillo para José Carlos La tercera Para Melgar Un poco vehemente José Carlos Fernández Lo hacía cuando estuvo En Alianza En Vallejo Es muy Un juego con mucha fricción Este delantero Trujillo Si pero es un poco Lo que pedíamos Carlos Un poco lo que pedíamos Que Melgar despierte Que juegue este partido Como se tiene que jugar Casi casi al límite Como se dice Hay que meter Jordana Mendoza Ven en casa Trauco Hugo Riza La pierde Hugo Riza Hay Hugo Riza No hay nada No Se tira Hugo Riza Se dio cuatro vueltas Hugo Riza Y casi por arte de magia Se levantó Si Dio más vueltas Que podía la brasa Gamete estaba cerca Gamete estaba cerca Pudo verlo Se viene la tercera Modificación Perdón La tercera modificación Es Melgar Werner Schuller A la cancha Ya les digo por qué Listo Claro Pone un central más Juan Máximo Reynoso Porque se ha dado cuenta Que el lado está jugando Con doble punto Que es Suberriza y Rengifo Y las pelotas largas Sean de los costados O frontales Le están haciendo daño A Melgar Entonces pone a Werner Schuller Como yo pienso Que va a jugar Con un tercer central Para que justamente Gane En el juego aéreo defensivo Que ha sido una falla De Melgar En el partido Se va a ir Alexis Arias En Melgar Y se va a desarrollar La tercera Y última modificación En el dominó Werner Schuller Cuidado fallaba Minsunquina Ahora Garriza Miró Garriza Giró Garriza En la entrega de la pelota Y Orlando Mendoza Al centro Pelota arriba El despeje La va a encontrar Y Orlando Mendoza Cuidado Garriza ¡Al gol! Por encima de Larguero Al saque de meta Para Melgar Schuller debe pasar Una especie de stopper Por la derecha, ¿no? Claro Va a sumarse Con un tercer central más Ante la salida De un medio Como Arias ¿Santa María Lo tira al medio o qué? No, no Santa María se queda atrás Me parece Por eso le digo Al medio Minsunquina y Schuller Santa María Schuller y Schuller Los tres centrales León y Loyola Y armas línea de 5 En el fondo Deja a Inostrosa Y a Chávez Doble medio centro Y te quedas con los tres de arriba Por eso Dentro de esos tres del fondo Lo que pasa Va a ser dos stoppers Y un libero Por eso Ahí está hablando Schuller Ahí está hablando Schuller Los está ordenando Y va Schuller al medio Santa María a la derecha Schuller al medio Y a la izquierda Schuller Queda como libero Schuller Santa María Debería tomar la marca El delantero por izquierda Y Quina al delantero por derecha No podía José Carlos Fernández Este es el vigésimo primer partido De Werner Schuller En esta copa Movistar La indicación para José Omar Fernández Es indistinto Jorge Claro No importa Si va por derecha Uno lo toma como stopper Si va por izquierda Lo toma el otro Pero siempre unos liberos Sobrando Que es lo que no pasaba Ahí está clarito Dos hombres sentidos ¿No? Si es verdad Ya se va recuperando Balvin Y lo propio Rogelio Chávez Lo haciendo Rogelio Chávez Pascas aquí a siete Melgar Será Tiro libre En salida Por Melgar Pero con los cambios Melgar sumó Dos jugadores De juego aéreo Jorge Cuando sean las pelotas detenidas En contra de Melgar Les va pegando Rogelio Chávez El balón está Dentro del área Buscando la salida Ahora Y ordena Mendoza Galiquio La va a tirar Galiquio Ugarriza La baja Ugarriza A la marca Rogelio Chávez Ugarriza Después Mizukina La perdida Inostrosa Será de manos Para Universitario de Deportes Galiquio Viene Galiquio Valvini Trauco Camino La media hora de juego En este segundo tiempo Acciones igualadas Uno Universitario Que abrió la cuenta Por intermedio Cuidado De Galiquio Uno Para Melgar Que en el segundo tiempo Lo igualó por intermedio De José Carlos Fernández Pero este es otro Melgar Cuando no tiene la pelota Como se ve en la última Acción de ataque De la U Te embarca Línea de 5 En el fondo Luego juega con 4 En el medio Porque pasa Cuesta Y Fernández De ser extremos Y Chávez Y Inostrosa Medio centro Y José Carlos De punto O sea Te arma ya Con 9 jugadores Detrás de la línea Y más final De la pelota Para defender más cerca Al arco De Alba Flaco Algo cargado En mi casa Si Ya cuando el jugador Ahí está Ahí está Ahí está Mirando Cuando el jugador Está elongando Por su cuenta En pleno partido Es porque sintió Una pequeña molestia Y es lo que está pasando Con Benincasa Ahí se ve en la toma Ya será Ya será señores Salida para Melgar El pato Álvarez Fue hecho Carlos José Carlos Que tiene cartulita amarilla Abre los brazos Le reclama A ver en casa Se equivocan en el servicio Cuidado Bernardo Cuesta Sabina Melgar Ahí tiene la pelota Bernardo Cuesta Llega para colaborar Un poco en el juego Rogelio Chávez Por el medio leudo Dejó correr el balón Ahora Inostrosa La va a rotar Melgar Benincasa Benincasa No va más Está rengando Pero no hay cambios Ya hizo los tres cambios La U Va a tener que tirarlo Por un costado Y tirar a Valvín En medio de repente Pero no puede quedarse Mano a mano Ringeando Tirando al esférico Loyola Ahora Varios de los jugadores Universitarios No jugaron Contra la San Martín Y yo a eso me refiero O sea que físicamente Para el partido Del domingo Va a llegar Mucho mejor Melgar Manón fuera de campo Hombre sentido En la urna Miro Si es verdad Sentido Un jugador De Universitario Deportes Aparte de Benincasa Compañeros Observa a Valvín También rengueando Cita La U Lo dejó reaccionar Pero a Guastavino Siendo tendido Siendo tendido Trauco Sentido Benincasa También Ahí va la pelota Para Benincasa Entregó Benincasa Brainer García Giordano Giordano Mendoza Pediendo una mano Por parte del hombre Estás hecho un rato Aguanta un poquito Centro El despeja de Benincasa El despeja de Benincasa Será el tiro de esquina Punta Piedra Para Universitario De Deportes Primero A ver ¿Quién le va a pegar? Va a Ciucho ¿No? Para que sea cerrado Sí Roberto Ciucho Cazaquía Ocho Va a cobrar El córner El tiro de esquina Schuller Va con Hugo Riza Galiquio Lo va a tomar A Leudo Con Leudo Toma Galiquio El tiro de esquina Peneta arriba Falta La falta Sobre Leudo Lo empujó a Leudo Galiquio En esa última jugada Por eso cobra Gambetta Flaco Hablabas Acerca Muchachos De la continuidad De ciertos jugadores En once repetitivos En los equipos En Melgar Por ejemplo Les cuento Que por lo menos Del partido de Cristal De la fecha anterior a este Hizo diez cambios Juan Reynoso Solamente Santa María Prevaleció El jugador De Melgar Ahora cambió las marcas Juan Máximo Reynoso En este segundo tiempo El balón detenido Es el gol El que pierde la marca De Galiquio Es Inostroza En este segundo tiempo Lo toma Leudo En los balones detenidos En contra de Melgar Ya va Omar Fernández Aparece Omar En la entrega De la pelota Con Inostroza Leudo en el primer tiempo Hacía zona Carlos Especifica que es flaco Porque Kiefer Te está contestando Ahí viene con el balón Y no está flaco ¿A qué? Así estamos Buscará la pelota Así era la cosa aquí Buscará el gote El despeje por parte De Breiner García Despeje Ornando Mendoza La va a tener Trauco Llama al compañero Lo atira Trauco Lo busca Siucho Va a ir con el leudo Siucho No va a alcanzar Será La tiran En salida Para Melgar Hemos tenido un gran partido Pero creo que está pasando factura En este momento La intensidad Y el ida y vuelta Del juego Hemos perdido precisión técnica En ambos equipos La U lanzando largo Buscando sus puntas Y Melgar Debería intentar Tener más la pelota En el medio Pero sacó a Arias también Jorge Si Y este empate ratifica Que Universitario No ha podido con Melgar En el año En esta copa Movistar Y si no me equivoco Me parece que Melgar Es el equipo Que más goles Le ha hecho a la U En tres partidos nueve Buscará ese balón Si señor Universitario La baja Renjifo Viene Ugarriza Va Ugarriza La buscaba También Fernández Así impactar ese balón En Galicchio Ganando el lateral El equipo de Melgar Deja Fernández Deja Rogelio Chávez Viene Loyola Apure Se le dice Que juegue Vendrá de manos La actitud de Loyola Nos dice De la intención De este Melgar De llevar el partido Ya De manejarlo El partido A pesar de que no lo controla Porque la tenencia Todavía es dividida Pero Están tranquilos Con el resultado Del mismo Ugarriza Después Balbini Chírculo central La tiene Ugarriza Ahí está Ugarriza Dejando la pelota Balbini Para que aparezca Siucho Intenta pasar Trauco Levanta la mirada Siucho Va Siucho Quiere Siucho Es tiro de esquina La universitaria De deportes De arriba Arbitraje De Diego Aro Lo decíamos Coincidentemente Dirigió Los dos partidos Previo a este Entre Universitario Y Melgar Dirigió En la victoria Arequipeña Aquí en el Nacional 3 a 1 Y dirigió En la goleada En Arequipa 5 a 2 Cruzona central La gente Universitario Rengifo Trauco Vendrá de espaldas Al arco Ahora Rengifo Después Trauco Va a probar Al arco Y hacerá saque De meta Casi Casi 40 minutos Jorge Y mañana El médico De Melgar Debe estar informando Acerca de la situación Médica De Alberto Rodríguez Él tiene un pequeño Desgarro En el posterior Derecho Van a ver Si llega Para el día Domingo Y Melgar Mañana A partir de las 9 Con 15 En la mañana Regresa Arequipa En este estadio Lo van a jugar A las 4 de la tarde Las escuadras De Sporting Cristal y Deportivo Municipal Con arbitraje De Santibáñez Miguel Santibáñez Virige el partido De Cristal Mundi En el Nación Arriba Con golpe de cabeza Las va a tener Universitario Aunque aquí roba La pelota Churrito Miren Churrito Cuesta Cuesta Y el segundo Cuesta Gol 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 De Melgar Apareció Ahora El Churrito Nuevamente Para entregarle La pelota En profundidad Y vino este hombre Con 19 goles Para aumentar Uno más En su cuenta Para marcar El número 20 Para mandarla a guardar Para decir Que Melgar Llegué una gran Ventaja mañana Como lo contaba El Conde Desde las 9 Con 30 Rumbo a la equipa Y que va Con gran opción A disputar La vuelta Melgar De Arequipa Señores Dos Universitario De Deportes Uno Decíamos Había una desigualdad Física Y a Benincasa Sentía Porque el que tiene Que cruzar Es Benincasa Cuando la pelota Va a la espalda De puesta Por el Churrito Pero físicamente Está disminuido No va a llegar Quien intenta llegar Haciendo un máximo Es el mismo García El pique De Bernardo Cuesta En diagonal Para buscar La espalda Es perfecto Y mucho mejor Todavía La forma Como le pone Esa pelota Churrito La va a tener Ahora Galiquio Dentro del área Va el centro Globo arriba Cuidado el cabezazo Se queda Con la pelota El arquero Álvarez La salida Ahora por parte De Melgar Que importante Es ganar Los rebotes Con 10 La segunda jugada Porque Melgar Ganó esa pelota Y lo inostrosa Era ganar La espalda De Balvin Con 10 Con 10 Melgar No hay reingresa Todavía Quina Con 10 Melgar Entonces Siucho Venía cayendo Cuidado La va a tener Bernardo Cuesta Qué golazo Marca Cuesta Cuidado que esto puede ser Peor para la gente La U Ahí viene Fernández Va a picar Leudo Que viene por el medio Fernández En la diagonal Lo espera Galiquio Fernández Le va a pegar Fernández Arriba Rogelio Chávez Siucho Va Rogelio Comete falta Sigue el fútbol Ugarriza Ahí viene Con la pelota El cuadro Universitario La falta Sigue Ugarriza El tiro libre Finalmente Para Universitario De Deporte Retorna Minsun Carlos Si recién Regresa Después de más de dos minutos Era lo que reclamaba La banca De Melgar Que no se daba El regreso rápido Sumó su gol Número 20 Bernardo Cuesta En 41 presentaciones En esta Copa Movistar Y Hernández De Estroza Sumó su Quinta asistencia Será Tiro libre Balón detenido Busca igualar Lo Universitario Ahí va Trauco Viene el centro Luego arriba Cuidado del camisazo Arriba la bandera Arriba bandera Me parece que se juegan Cuatro minutos más Flaco Gracias Ahora el partido Esa fue con segunda Si, si, si Me di cuenta Me di cuenta Pero igual El partido En este momento Está dibujado Perfectamente Para lo que más Le conviene a Melgar Ya lo habíamos dicho Flaco En lo estratégico Melgar Terminó defendiendo Con cinco Pero esperando Un contraataque Y en ese contraataque Con ese pase De Nostrosa Que tú decías Le gana la espalda A García Con un Benicasa Menoscabado En la parte física Para el cruce Tienes un goleador Como Cuesta Que sabe definir El sur Cuatro más Confirmado Muchachos Ya no digo Flaco Ok La va a tener Y este de mi izquierda No responde nada Jola larga La quiere El Pato Álvarez Qué partido Que fue el Churrito Qué segundo tiempo Del Churrito Dos pases gol Pero con esa frialdad Perdón Vicente Que te corte Con clase Con clase Porque tiene la capacidad Para temporizar A que Cuesta Le pase como opción De pase justamente Y pueda Terminar la jugada En gol Y no es que hablemos No es que hablemos Después del compromiso Antes lo decíamos Lo van a complicar A la U Y si le pone El Churrito Es para tener Esa sensibilidad En el botín Esa picardía O llame como quieran llamarlo Ahora la lectura Le tira dos pases A sus compañeros Así es La lectura del partido Nos obligaba a decirlo El partido Cuando consigue el empate Pinta favorablemente Para un Melgar Que ya espera Que ya rota Que ya circula la pelota No tiene la obligación De uno a buscar Sino de aprovechar Al máximo los espacios Ahora duro castigo El 2 a 1 es eso Duro castigo para la U Sí Porque la U En el primer tiempo Fue muy superior a Melgar Pero no lo aseguró Claro Melgar no ha sido Tan superior en el juego Que la U Pero ha sido Más eficiente De cara al gol En el segundo tiempo Jorge A ver amarilla No cuéntenme por favor Sendas amarillas Para Rogelio Chávez De Melgar Y Galico de la U Ahora El frenesí Se trasladó A la banca Arequipeña ¿No Carlos? No Al contrario Hay mucha mesura Hay mucha tranquilidad Saben que han logrado La mitad del boleto Hasta un poco más Creo yo Pero lo toman Con mucha tranquilidad Frente a la pelota Va Polo Va Trauco Para mí Polo Para ti Flaco Me gusta más El perfil Bueno Usualmente Por fuera Cuando hay un sur También me gusta ese perfil Vicente Yo creo que el perfil Es de Polo La orden por parte De Gambetta Va Polo Toma distancia Le va a pegar al arco ¡Oh! Se pidió una mano Será tiro de esquina Tiro de esquina Punta a pie de rincón Dice que no Desde allá Remarca Gambetta Que con este Como bien lo contaba Carlos de la Cruz Cumple 27 partidos En el año Dirigiendo la Copa Movistar Será Tiro de esquina Vendrá desde el rincón Va Polo El centro pasado Quiere venir en casa El propio compañero Me parece le golpea Cuidado con la contra Va a corretear La pelota Fernández Va a llegar Trauco Se va a apoyar Inter Urbana Mendoza Cruza la central Dieron cuatro De los cuales Hemos jugado Minutos con 20 El despeje ahora De José Carlos Fernández La gente se va retirando Aquí en el Nacional Con una honda Preocupación Cuidado El despeje por parte De José Carlos Omar A ver Busca la contra La pide Loyola Grita Loyola Pasa Loyola La tiene Fernández Van a descargar Con Bernardo 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 Se le escapa La pelota Cuesta Después José Carlos El balón Frente Oriente No será lateral No es de repente El mejor jugador Del partido O de Melgar José Carlos Fernández Pero si el más influyente Dentro del punto De vista límite Está caído Omar Fernández Y Garriza Le aplicó un golpe Fuertísimo Muy fuerte No, fue Trauco Al final O Trauco Sí, le fue con la rodilla No, pero Y Gambetta Se la dejó mal Gambetta le dice a Mauro Un minuto más Adicional Aparte de los cuatro Por esta paralización Por la lesión De Omar Fernández Y la banca De la luz Se vuelve loca Porque creen Que están haciendo tiempo Qué fase Se hace Del Churrito Nos siguen mostrando El gol de la victoria Y qué bien inostrosa Como te decía Para ganar El rebote A espalda de Balvin Y meter ese pase A espalda También de De Breyne García Y lo de Cuesta Es importantísimo Cuando los delanteros Saben hacer diagonales Picar en diagonal A la espalda De un jugador Y bueno El tema de la definición De Zurda También es muy importante Viene la pelota Señores Para que la tenga Jordana Mendoza Busco universitario Vivimos toda la emoción De la Copa Movistar Como la hemos vivido En este 2016 Por la señal De Movistar TV Buscando el centro El cuadro merengue Para recogerle Eudo Buscando la salida El cuadro del dominó Ahí está Leudo La van entregando Hacia adelante La recuperan Universitario A ver en casa Polo Me parece increíble Como varios jugadores De la U Terminan así Por la izquierda Trauco Fiucho Un minuto más Vendrá con el varón Trauco El centro Arriba ese varón Se pedía falta El despeje Fernández para tomarla Valvin para la marca La vuelta por parte de Galiquio Venía pasando Inocruza Ahí está Fernández Lo Yola La tiene Lo Yola Métela más Lo Yola Bernardo Cuesta 3 con 50 Todavía alcanza Para un poquito más Le queda el compromiso Un poquitito más De un minuto La tiene Schuller Abre por derecha Jorge La echa fuera del campo Escucho Ahora para pasar Lo que tendría que hacer El domingo Ganar a Melgar ¿Por cuántos goles? 3 a 1 Por 2 de diferencia 2 de diferencia Correcto Con 0 a 0 Pasa Melgar Por el gol de visita Vendrá Cuidado señores Arriba El despeje Con el 1 a 0 Pasa el conjunto De Melgar De Melgar La pelota está dentro del área Arriba El golpe de cabeza De José Carlos Que se acudió un partidazo También El balón Fue del campo Damas y caballeros Amigos de todo el país Ha pitado Henry Gambetta Ha terminado el partido Aquí en el Estadio Nacional De Lima Ha ganado como todo En este 2016 Sobre universitario El cuadro de Melgar Jorge Lo ha vencido Por 2 a 1 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo aguante, yo sigo a la roquinera por todas partes Me daré su sentimiento, que lo llevo en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Vamos León!